Cada fin de año, la promoción del 98 se reúne para cenar. Y Pedro y Carlos quedan en verse pronto. Quedar para comer sería una buena idea. Pero a Pedro le gusta comer la carne al punto. Y el punto es que Carlos no come carne. Un partido en la canchita. Mientras Carlos no para ni un gol. Pedro no para con la mudanza. Pero vuelve a llegar fin de año. Esa época especial donde todos nos volvemos a encontrar. Es tiempo de encontrarse. Este fin de año, viaja con Cabify.